Todavía la situación de Bolivia pasa por un impas donde la renuncia del ex-presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, dado que este es el límite de la transferencia que establece la última Constitución boliviana, lleva a que sea la Asamblea Legislativa la que deba decidir quién asume interinamente y esto va realmente recién a ocurrir durante el día de mañana en una convocatoria que se ha hecho para la Asamblea Legislativa, que es muy importante que pueda tener lugar porque esto asegura lo que a nosotros nos parece el paso correcto, que es el desarrollo con los mecanismos constitucionales previstos. Corresponde ahora a la Asamblea de la República decidir en conjunto quién de entre ellos o otro ciudadano que ellos pudieran encontrar sería quien asumiría interinamente para convocar en el plazo de 90 días a un acto eleccionario que es lo que prevé la Constitución. Argentina desde el mismo momento de la realización de las elecciones del 20 de octubre fue muy clara que era en el marco de elecciones y particularmente con la realización de una segunda vuelta lo que iba a aclarar el panorama político y por lo tanto continuamos enfatizando que el llamado a elecciones es muy importante y que las instituciones de Bolivia cumplan con el rol que a cada una de ellas compete en el caso de las Fuerzas Armadas que no haya una intervención que no la ha habido a este momento, como todos ustedes conocen las Fuerzas Armadas no han asumido el poder, están simplemente haciendo algunas medidas de diálogo con distintas fuerzas políticas y esto va a conducir a que mañana pueda estar la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa elija quién va a presidir este gobierno de transición por el periodo de 90 días. Que Bolivia reencuentre el camino de la estabilidad y del orden institucional es realmente el hecho más valioso para los argentinos, que somos un país próximo, que somos un país que tiene además, como les dije al inicio, una población que trabaja entre nosotros de origen boliviano, contribuye a la estabilidad de toda nuestra región. Creo que este es el panorama inicial, creo que es importante que recordemos que en el subtracto de todo esto hemos tenido todo un periodo que se inicia en el 2016 con el referéndum que la población se manifiesta en contra de un nuevo mandato del presidente Morales, que luego ha dado vuelta con una decisión del Supremo Tribunal o de la Corte Suprema de Bolivia, el propio hecho electoral que fue valorado ya en el inicio por los observadores extranjeros como que había situaciones irregulares y de fraude que fueron comprobadas después con la auditoría, pero que fueron remarcadas desde un inicio por parte de los observadores, de la empresa que el propio Tribunal Electoral había contratado por algunas apariciones de actas que habían puesto en juicio la transparencia de todo el proceso electoral y esto suscitó toda la inquietud social que se fue manifestando, increyendo a lo largo particularmente de la última semana con una protesta popular que llevó a que el día sábado hubiera estos contactos que tenía el presidente Morales con distintos sectores como la Confederación Obrera Boliviana, algunos sectores representativos de pueblos indígenas, con todos ellos y finalmente su diálogo con las Fuerzas Armadas ante un escenario donde teníamos toda la policía de distintos lugares acuartelada y las Fuerzas Armadas que habían dicho nosotros no vamos a salir a la calle para enfrentar a nuestros propios compatriotas y poder causarles daño en esta situación. Esto de algún modo y su diálogo con el alto mando, entiendo que están entre los elementos tenidos en cuenta para él presentar su renuncia, lo que hizo en conjunto con el vicepresidente García Linera y ya había renunciado previamente el presidente de la Cámara de Diputados, así como varios de los ministros que integraban su gabinete y luego la presidenta del Senado. Argentina lo que quiere es que Bolivia pueda recuperar el orden y la vida institucional y siendo así estamos atentos al desarrollo de los acontecimientos para lograr que nada de esto altere este proceso que lleva a una convocatoria de elecciones por parte de una autoridad transitoria. Usted habla de una crisis institucional y habla de recuperar el orden. Lo que se vive en Bolivia es un golpe de Estado del siglo XXI, es algún tipo de golpe de Estado. ¿Hay una acefalía en Bolivia en este momento? ¿Con quién habla la Cancillería Argentina como autoridad en Bolivia? Y por último, preguntarle, ¿qué le dice usted a los bolivianos que viven en Argentina? Empecemos por el final. A los bolivianos que viven en Argentina, obviamente, el deseo de que, primero que nada, se recupere la paz social en Bolivia, porque ellos, me imagino, pueden estar preocupados por sus propios familiares. De que Argentina va a ayudar en todo lo que esté a su alcance para lograr una paz y un ordenamiento institucional que les dé seguridad a quienes están fuera del país respecto de la situación de quienes permanecen dentro de Bolivia. Es obvio que hay en este momento una suerte de vacío institucional, porque hasta que se reúna la Asamblea Legislativa, que está convocada para mañana, y donde dirigentes políticos como expresidentes han hecho el llamamiento a que todos los legisladores participen y no se sientan atemorizados de participar de este acto, tenemos un vacío de quién es la principal autoridad de referencia. Es obvio que los parlamentarios electos mantienen su mandato, son ellos en quienes está depositada la voluntad del pueblo boliviano, y entre ellos tienen que decidir quién los va a representar, llamemos así, como primera voz o primera autoridad, y decidir cómo va a ser ese periodo de transición. Como lo dije al inicio, en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de Bolivia. Esta frase suya de un golpe institucional o un golpe de tipo del siglo XXI, digamos, tenemos en mente cuando hablamos de un golpe de Estado lo que hemos conocido de toda la vida latinoamericana, particularmente en la última parte del siglo XX, y creo que ninguno de los gobiernos ni de los pueblos de la región quieren reeditar un mecanismo que tuvo trágicas consecuencias para toda nuestra nación. Y por eso, eso lo tenemos no solo condenado, sino que apartado de nuestra historia. Pero creemos que Bolivia tiene los mecanismos de su vida política y de su vida institucional para encontrar una solución entre todos los bolivianos a través de sus cuerpos de representantes para decidir cómo convocan una elección que permita transparentar y legitimar la verdadera voluntad del pueblo boliviano, que en el último acto eleccionario quedó cuestionada por los mecanismos con que se llevó adelante el cómputo electoral. Canciller, buen día. Gonzalo Asís de Tene. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Le pregunto técnicamente si usted pudo explicar esto, digamos, bien en llano, porque hoy todos los medios de la región amanecen diciendo que por presión de las Fuerzas Armadas y que por presión de la policía, Evo Morales renuncia. La pregunta es, en el marco de un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas, la policía, cualquier fuerza de seguridad, tiene atribuciones para poder, insisto con esta palabra con la que hoy amanecen todos los medios de la región, de presionar a un presidente a renunciar. Y la segunda es si ustedes como gobierno estaban, a ver, satisfechos con la decisión de Evo Morales de ayer a la mañana de convocar a elecciones nuevamente. A ver, como usted se imagina, Gonzalo, no he estado dentro de la cocina de esos días, o del día de sábado y el de ayer, dentro de Bolivia, como para decir cómo fue el ejercicio del diálogo que mantuvo el entonces presidente Morales con los representantes, sea de la policía, sea de las Fuerzas Armadas. La policía estaba autoacuartelada en los lugares claves y neurálgicos como no queriendo reprimir o controlar el orden dentro de un clima de protesta social por el hecho de que había, por un lado, un acto que se cuestionaba, los resultados del acto eleccionario y proclamarlo vencedor a Evo Morales y otro sector que quería respaldar algunas decisiones del presidente Morales. Las Fuerzas Armadas mantuvieron diálogos, tal como lo hizo la Confederación Obrera Boliviana, que pidió que se apartara para generar las condiciones de paz social, algunos movimientos indígenas que también se manifestaron en igual sentido. Yo imagino que el presidente en las consultas habrá valorado si tenía o no el respaldo de aquello que en un momento de situación de tensión o de inestabilidad es el elemento imprescindible para saber cuánto controla del poder para seguir aplicando sus gobiernos, las medidas que quería llevar adelante. Habrá hecho una valoración que dice no cuento con el respaldo que estoy necesitando. Al mismo tiempo, creo que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas del Orden o de Seguridad tienen que mantenerse dentro del rol que le establecen las leyes dentro de cada uno de nuestros países. Eso es imprescindible para el buen ejercicio de una vida en democracia. Entonces, el respeto de esto, tanto por quien ejerce el gobierno como por quienes detentan esa responsabilidad, es absoluto para el funcionamiento de la democracia. A ver, nosotros desde el día 1, con respecto al resultado del 20 de octubre, entendimos primero que nada que debía realizarse la segunda vuelta si las irregularidades detectadas por la OEA se confirmaban en la auditoría. La auditoría determinó que en realidad había habido falencias graves en el proceso electoral y en el cómputo que no era hacer ya la segunda vuelta, sino convocar a elecciones nuevamente. Y nosotros obviamente entendemos siempre que las elecciones es la mejor forma de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y de cualquier pueblo, que es el ejercicio como lo acaban de hacer los argentinos hace dos semanas. Dos preguntas. Una, si se ha comunicado con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, si sabe los pasos que va a dar o los pronunciamientos que va a dar la OEA a partir de esta nueva situación, es decir, a partir de la presentación de la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Lineras. Y luego, si hay posibilidad todavía de que haya un pronunciamiento conjunto entre el presidente saliente y el presidente electo en relación a la situación de Bolivia. Gracias. Con respecto al diálogo con el secretario general de la OEA, obviamente en la semana anterior, en algún momento yo he dialogado con Luis Almagro sobre el trabajo que venía haciendo la misión de observación electoral y la auditoría. Todavía no estaban los resultados definitivos, ni siquiera las primeras conclusiones preliminares, pero que obviamente trabajaban con mucha atención sobre ese tema, que era un elemento importante porque, como usted recuerda, nosotros inmediatamente después del acto eleccionario dijimos que era importante que la OEA y su misión electoral se pronunciase sobre las irregularidades. No es un diálogo de este momento sobre qué es lo que está haciendo ahora la OEA. Hoy hubo un pedido hecho el día viernes por la delegación de Brasil para tener una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que son los representantes acreditados, o sea, los embajadores que conforman la representación de todos nuestros países en la OEA, pero era para analizar la evolución de la situación boliviana en el acontecer que tenía la semana pasada. Entiendo que Colombia también, durante el día viernes o el sábado de la mañana, adhirió que esta reunión pudiera tener lugar. Es para tener lugar en la mañana de hoy. Están tratando de ver si esto ya es reunión del Consejo Permanente, porque algunos países están sugiriendo que se esperen unas 24 o 48 horas más para tener un mejor panorama de la evolución y dar un pronunciamiento por parte de la OEA. Respecto a esta situación, creo que, como ustedes todos conocen, el presidente Macri recibió un llamado del presidente electo, han dialogado sobre un tema que a todos los argentinos nos tiene que preocupar e inquietar y la búsqueda de una solución, y en ese diálogo intercambiaron algunas ideas respecto de cómo está la situación en Bolivia. Gracias por ver el video.